Que tal, bodoques En esta ocasión vamos a hacer un reto gracioso Los castigos van a ser Lamer las axilas, comer el moco Lacería de la oreja, lamer los pies Y probar la saliva del otro Estamos perdidos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Espero que les guste el video Primero vamos a conformar Dos equipos Mi equipo va a estar conformado con Arcángel y yo Y el segundo equipo va a estar conformado Con Chepe y Josh ¿Qué? ¿Estás retándome? Dolphesh Eso van a ser los dos equipos El primer reto que vamos a realizar Es el de comer bombones ¿Quién se acaba más rápido? La bolsa de bombones Y en esta ocasión solo va a ser un integrante Recibe tu bolsa Y vamos a comer bombones Podemos comer todo El perdedor, el que quede al último Va a tener que lamer las axilas del otro No vamos, qué acto En esta ocasión Chepe y yo vamos a empezar Pero, ¿si te bañaste? Iniciamos el reto A la cuenta de 3 1, 2, 3 Como es demasiado pompón Vamos a pedir a nuestro equipo A nuestro equipo que nos venga a ayudar Fusion Fusion UH VAMOS 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 Momentos después Ahí está, bájame Dale, queda uno Así que él perdió Perdió Y como buen perdedor Como buen perdedor Ya que cumplió el rato Ya que cumplió el rato La lengüita, la lengüita Perdiste amigo La lengüita Una leonvita Dale, dale No lo ha hecho No lo ha hecho Pedazo de mierda ¿Acaso me estás provocando el vómito? Se da mucho el pelo A ver, una, dos, tres Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Hace sufrir Dos, tres Y aquí ya va acabando ¿Qué pasa? El rato Y aquí ya está Y aquí es el rato 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 ¡Oh, rayos! ¡Oh, shit! ¡Ay, gringa! ¡Vamos, chavos! ¡Ustedes pueden! Ahora les tengo que comer completamente el pepino energéticamente preparado ¡A ver! ¡Mucho tiempo más tarde! ¿Ya? ¿Cómo se podrán dar cuenta? Que él perdió, él perdió y él ganó. Así que él le va a tirar la saliva en la boca de él. ¡Ya valió madre! Y vamos a esperar que haga un buen gargajo. Y escupa en su boca. Ok, te voy a poner así. Así de esta forma. Y él te va a suspir. ¡Vamos! 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 ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ay, Padre Santo! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ahhh! 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 ¡Y yo soy el enfermo! ¡Suprotado. ¡Una su puta! ¡Ahhh! ¡Ah, vean! ¡Ahh! ¡¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahh! ¡E, v**, había! ¡A María salió, v**! ¡ne 1991! Esa cosa Chocolate verga Continuamos, continuamos Y como se podrán dar cuenta Hemos cubrido los retos asquerosos Es una mierda Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Sigue el reto de lamer El pie del otro Pero este reto trata de Pueden seguirme por acá Aquí tenemos ya el reto de Pasar los huevos en una cuchara Dos huevos en una cuchara Y el que pierda va a lamer Los pies del otro Los va a lamer cinco veces Cinco veces Vamos a ir hacia allá En esa línea, la primera línea La que está acá Y el que deje caer el huevo primero Pues va a perder Vamos a hacer la cuenta de tres Una Dos, tres ¡Mamelo! ¡Mamelo! ¡Puedes hacer berrinche! No es perrinche, es un cuchero ¡Perdedor! Van a ver por qué veo yo Bueno, como se podrán dar cuenta, perdí Y ahora lo que tengo que hacer es lamerle cinco veces el pie Quítate el zapato ¡Ah, su perra, suerte! ¡Ah, se va a quitar el zapato, vamos a ver! ¿Y así se sucia? ¡Así de sucio! ¡Ya le tengo que lamer los pies! ¡Festoso! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, sí, sí! ¡Ale! ¿Quién está el cachetín? ¡Ah, no puede ser! ¡Estoy yo viro! ¡Ale! ¡Una, dos, tres! ¡Vente, la verdad! ¡Toma, en medio! ¡Ale, dos, tres! ¡Vente, lo he lavado! ¡Me he hecho harto! ¡Ay, güey! ¡Ale, dos, tres! ¡Ale, dos, tres! ¡Ale, dos, tres! ¡Ale, dos, tres! ¡No, ya pasa! ¡Me dan cosquillas! ¡Una, ya apesta, güey! ¡Apesta a queso, güey! ¡Ale, dos, tres! 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 reto y el siguiente reto es en la carrera de costalitos 2 y aquí y aquí el que pierda se va a tener bueno él dice que si pierde va a tener que comerse un huevo y si él pierde se le va a quebrar el huevo en la cabeza y comenzamos a la cuenta de 3 a la cuenta de 3 1 2 2 2 2 2 2 2 como se podrán dar cuenta tenemos aquí al ganador y aquí al que perdió y este vamos a pedir que el quiebre el huevo como él ganó que lo quiebre el huevo en la cabeza a la cuenta de 3 1 2 3 3 2 3 2 4 1 Ahí está el huevo en la cabeza Ahí está Chavo, ahí está Chavo Como se podrán dar cuenta, bodoques aquí Pues ya nos está dando vómito La verdad, los castigos están muy asquerosos Esperando que también se estén divirtiendo Que compartan esto en sus redes sociales Para que otros también puedan seguirnos En Facebook y en Youtube Puedan ustedes también divertirse La carrera de carretilla Vamos a hacer la carrera de carretilla Cada quien con su equipo Y el que pierde se va a tener que meter el dedo En la nariz del otro Y comerlo con la lengua Ok, voy a dejar el celular por acá ¿Tú qué haces de pesas? ¿Te tiras? Uno 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 Dos Tres ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Te he perdido. ¡Hola! Ya te estoy perdido. Ya te he perdido. Ya te he perdido. Lo tengo que hacer. Dale! Dale! ¡Vamos! ¡Ahí va! Bueno, bodoques, ya vamos a hacer el último reto y otro castigo extremo. Y este castigo extremo va a tratar de comer la acería del oído del otro. ¡Eres un monstruo sin corazón! Empezamos, el juego trata de explotar los globos y pues el que gane se va a librar y el que quede en último lugar pues va a comer la acería del que quede en segundo lugar. Así que ahí como ven tiene tres, yo tengo uno, uno porque sabemos que nadie nos va a ganar y vamos a ganar otro reto. Ok, empezamos a la cuenta de tres, uno, dos, tres. ¡Gracias! 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 Con eso nos despedimos. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Si te puedes acercar a su oído para que ellos lo vean. Bueno, está higiénico, pero voy a tratar de sacar un poco de cería. Ok, ahí va. Vean esto, está el amarillito, me voy a tener que chupar. Amarillito, no hay nada. A ver, no hay nada, dice. Vamos a sacar otro poquito. Esto va a tocar el contigo. Ahí va, ahora sí, ya salió. Está rico, la verdad. Espero y les haya gustado, Dudok, estos juegos que realizamos y también los castigos extremos. Espero y no vomiten en casa. Compártanlo en sus redes sociales, en su Facebook y también suscríbanse al canal. No olviden de dejar sus comentarios, qué otro reto podemos hacer. Y dejar su like. Nos vemos hasta la próxima. Y aquí, mis chavos. Chepe, gracias. Aquí mi amigo, tu Instagram. Guiónbajo, lian, guiónbajo, g, punto s. Ahí síganlo también. Arcagen, rap oficial. Y nos vemos hasta la próxima.